Sí, sí, a continuar. Bueno, imagínense la cantidad, Sebas, de medios que hay aquí en Washington, en distintas partes de Estados Unidos también, ¿no? Por supuesto, pero aquí, en este lugar, en la Casa Blanca, en la zona del Capitolio, en tantos otros medios de todo el mundo. Creo que como nunca antes, hemos estado hablando con colegas de distintos países, de distintos medios, y hay una atención inédita. Siempre la elección en Estados Unidos es más que importante y es seguida por todo el mundo. Pero este año, creo que lo que se está viviendo no ocurrió en otros momentos, así que seguramente a esa cantidad de medios responda lo que ocurrió recién con Román y ya vamos a estar conectados nuevamente. Pero, Zuleika, si podés ampliar un momento, la situación de los dominicanos en Estados Unidos sería muy interesante porque el voto latino, el voto de migrantes, repito, tiene un peso muy, muy fuerte, muy grande en esta elección, muchísimo más que en cualquier otra. Así que te estamos escuchando. Vos nos habías contado un poco la historia, ¿no?, de tantos dominicanos que conoces y que, bueno, han decidido dejar su país. Lo primero que quiero preguntarte es, y ahora sí ya hacemos ese análisis de por qué estarían votando mucho más a Trump que a Kamala Harris, ¿cuál es la principal causa que los lleva a tantos dominicanos a irse hoy? ¿Y cuál es la posibilidad real de que en algún momento puedan volver a su tierra? Así es, Federico. La principal causa, como lo contaba hace un ratito, que lleva a emigrar a los dominicanos es la situación económica. Si bien República Dominicana, dentro de lo que cabe, como yo digo, es uno de los países centroamericanos y de las islas que están ahí en el Caribe, que, digamos, tiene una economía estable, las condiciones reales que viven los dominicanos en República Dominicana no es, digamos, la que se percibe en cuanto a economía general del país. Entonces, los dominicanos buscan oportunidades, algunos se van por estudios, por mejores oportunidades de estudios, de trabajos. Entonces, eso es lo que buscan. Por eso destacaba hace un momento que para el dominicano en sí lo más importante es la economía. Entonces, ¿qué pasa? En el gobierno de Donald Trump, quiero aclarar esto porque creo que se confundió un poco hace un momento, en el gobierno de Donald Trump consideraban que la economía en Estados Unidos estaba mucho mejor para el inmigrante. O sea, se podía trabajar mejor, había como más oportunidades laborales para ellos. En este gobierno de Trump, la economía como que ha caído y si bien ha habido más migración... En el gobierno de Biden. En el gobierno de Biden, perdón. Si bien ha habido más migración, las condiciones cuando llegan a territorio norteamericano no son las más adecuadas ni tampoco es lo que esperan. Además, como bien decía ahorita, ya Trump lo conocen, ya vivieron un gobierno de cuatro años. Hay muchos que dicen que, por ejemplo, no confían en Kamala Harris por uno u otro motivo, porque es vicepresidenta y lo que está prometiendo lo que se dice. ¿Por qué no lo hace siendo vicepresidenta? ¿Por qué no implementa esas políticas que ella tanto está prometiendo? Entonces, hay muchos que dicen, bueno, eso es pluma y burro, digamos, por decir un llanamente indominicano. Preferimos, como decía antes, al malo conocido, a la buena por conocer, porque sabemos a lo que nos enfrentamos con Trump. sabemos que va a haber una autoridad que marca, digamos, como respeto, si se quiere, no solamente ante los Estados Unidos, sino ante la comunidad internacional también. Hay que ver si después esto se lleva adelante, hay que ver cómo procede Donald Trump en caso de que gane, con respecto a los inmigrantes, cómo va a ser la relación República Dominicana con Estados Unidos. Reitero lo que decía antes, las relaciones comerciales siempre han sido buenas, hasta el momento siempre se han mantenido estables. Hay que ver la relación en cuanto a la migración. Y a ver cómo procede, digamos... O sea que hay mucha expectativa en ese aspecto, ¿no? Hay mucha expectativa en cuál va a ser, si Trump es el presidente, la nueva relación con los dominicanos, que hoy no existe, o al menos de la manera que se imaginan, en este gobierno de Biden. Y bueno, también la expectativa, imagino, pasará por qué pasará si Kamala Harris, ¿no? Exactamente. La presidenta electa. Exactamente. Están muy al pendiente. Ya han votado también gran parte de la comunidad dominicana que se encuentra en algunas ciudades de... Por ejemplo, veíamos que en Florida ya Trump se perfila ganador, o ya lo dan por ganador. Y allí en la Florida también, así como hay una comunidad grande de cubanos, también hay una comunidad dominicana que, por supuesto, va por el lado de Trump. En la ciudad de Nueva York también... Enseguida nos vas a contar, si hay alguna posibilidad, o si tienes conocimiento con quienes te hablas, de que algunos de ellos, por alguna situación, o por, bueno, alguna decisión que puedan llegar a tomar, tienen pensado volver a su tierra, volver a República Dominicana, o ya han hecho su vida en los Estados Unidos, han conseguido esa vida digna o quizá un poco más tranquila que estaban buscando, y principalmente para tratar de encontrar una tendencia, ¿no? Tratar de marcar alguna tendencia con algunos casos particulares que puedas conocer y que puedan reflejar, bueno, lo que piensa o siente la mayoría. Pero eso será en minutos porque Eduardo Abella está en este momento en la Casa Blanca y seguramente tendrás información actualizada, Edu, para compartir con nosotros. Adelante.